Estamos con Antonio Ruz, Premio Nacional de Danza 2018, que ha venido hasta nuestra tierra, hasta La Vera, en concreto a Valverde, para presentar Recreo, una obra de danza, que él mismo nos va a comentar cómo surgió esta idea y por qué vienes hasta aquí con tu proyecto. Muy bien. Pues Recreo surge de una invitación para dentro del marco Tejiendo la Calle, Cultura en Vivo, traer esta pieza que realmente juega mucho con la arquitectura y realmente es un diálogo con el espacio público. Recreo nació en 2010 y hemos tenido múltiples versiones en patios, en museos, en lugares públicos, en la calle y bueno, en este caso el contexto rural era la primera vez que veníamos realmente a dialogar con un pueblo, con un pueblo pequeño, con un pueblo con tanta tradición y ha sido súper bonita la acogida. Queremos repetir realmente. Antonio, ¿es la primera vez que vienes a La Vera? No, no es la primera vez. La Vera la empecé a conocer hace como 10 años por medio de un amigo que tiene una casa en el Hijo de Santa Bárbara y a raíz de este amigo he conocido a otros que tienen también, que tienen aquí fincas, que tienen casas, o sea que ha venido realmente por algo privado. Yo mismo estoy intentando tener aquí mi propio proyecto, mi propia finca porque realmente me parece una tierra muy rica, una tierra con una naturaleza increíble, con una gente trabajadora, agradable, hospitalaria y la verdad es que me encantaría que esta relación con La Vera siguesse en el tiempo. Pues muchas gracias Antonio. Gracias. Y pues te veremos pronto por aquí ya como vecino de La Vera. Esperemos, muchas gracias. A ti. Esperemos, muchas gracias.